Tenía la posibilidad de, en el corto plazo, o sea, mañana si quieren, de donar plantas, pinos del cerro, que tengo en mi vivero, o sea, lo hago porque muchos vecinos de Yala me piden plantas autóctonas. Entonces he tenido los éxitos que lo dono sin ningún problema, inclusive tengo una queñua que me quedó, que la queñua es Polirepia Australi, que es el árbol que se da en la laguna de Yala, desde los 1.900 metros a los 2.500, llega hasta los 3.000 metros de altura, y crece en zona pedregosa. Lo importante es que, poniendo paño frío con esto de la remediación al corto y mediano plazo, con plantas que vamos, yo voy a donar desde mi vivero para que se haga esto ahora, y después en enero o febrero, ya está a largo plazo una convocatoria de todos los vecinos, un compromiso de los vecinos, de las autoridades, de la comisión municipal, para todo lo que es el potrero de Yala, porque es una zona única realmente en este país, no hay una zona como el potrero de Yala. Entonces nosotros los jujeños, muchas veces no sabemos lo que tenemos. Para nosotros muchas veces es mejor un cipré, una planta del género pinus, y no las autóctonas que tenemos nosotros en Yala. Lo importante es, como pasa en el Parque Nacional Calilegua, o en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en muchas zonas así de reserva, no significa que va a estar apartada del turismo, no, al contrario. La gente puede hacer recorridos de caminería para que la gente pueda transitar y ver la diversidad.